Y ahora sí, nos vamos con el análisis de un juego que cuando vimos el trailer dijimos Esto va a ser violento y va a ser la hostia Va a ser la polla Y de hecho lo fue Coméntanos, Zoe Pues nada, después de la tremenda odisea de pasarme el juego en una semana Y haberlo acabado ayer a las 3 de la mañana Así que os lo puedo traer muy bien fresquito Los chicos de Epic pues lo han hecho bien Lo han hecho bastante bien a mi forma de verlo Eh... People can fly Bueno, People can fly, pero bueno Sí, perdón, sí, detalle, buen detalle David Detalles sin importancia Sin importancia Eh, eh, pero Epic pone el sello, eh Exactamente Y el motor No es una incongruencia David, tranquilo Bueno, me gustaría decir que en el desarrollo este juego iba a ser en tercera persona como Gears of War Y finalmente han decidido de... han decidido tomar la decisión de... valga la redundancia De hacerlo en primera persona, cosa que yo creo que ha beneficiado mucho, pero mucho muchísimo a este juego ¿Por qué? Porque a lo mejor de esta forma no podríamos ver todas las aberraciones que nos van a pasar por delante de la pantalla Porque hay cosas que la verdad que es que son... son duras Son muy duras A ver, me gustaría arrancar con la historia que, bueno, no tiene mucho, digamos, desarrollo Pero al principio pues nos dan unas cuantas hostias Digamos que en el pasado el escuadrón Eco, Eco, perdón, fue la escuadra de élite de la confederación de las colonias Sin embargo hoy en día es una banda de piratas espaciales Y esto se debe a, bueno, unos ciertos acontecimientos que tuvieron con el protagonista que es Grayson Hunt Que es el líder del escuadrón de Edeco Y su general, que es el general Víctor Sarrano Personaje que a ti te encanta, ¿verdad David? O sea, hostias Sarrano Es el tío más grosero que yo he visto en mi vida Es, creo que es uno de los personajes con más carisma que han sacado últimamente Pero carisma va a ser insultos Sí, 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 a otra cosa que no Con eso vamos Bueno, digamos que la historia nos sitúa en el espacio Empezamos en el espacio Nosotros nos hemos revelado Hemos cogido una nave confederada llamada... El Espectre El Espectre Y resulta que queremos dar caza a nuestro general Porque nos ha traicionado, nos ha metido en líos muchísimos Y tenemos que ir a por su nave colonial La llamada Ulises Que es su nave más poderosa dentro de la flota Realmente la putada es que obligó a matar a gente inocente Engañando al escuadrón Exactamente Ellos sin saberlo iban matando a gente Para que no se hicieran públicos ciertos hechos del general Exactamente, eso es Y bueno, una vez descubierto el pastel Pues el pelotón de Deco pues dijo Y una mierda sigo aquí, os voy a dar pa'l pelo Y eso hicieron De hecho en una encarnizada batalla espacial Resulta que con la nave Espectre Los muy burros cogen y atraviesan por completo La nave Ulises del general O sea, la atraviesan por completo Y las dos naves aterrizan en un planeta Que antes era un complejo turístico Pero debido a la fauna, entre comillas Que había construido esta Este Complejo Realmente Es que no se puede contar, es un spoiler Digamos que ese complejo turístico Ocurre algo Que provoca lo que haya Tanta variedad de De situaciones De fauna animal De fauna animal, sí Pero vamos a ver, dijiste que la historia Ahí era en plan Como una anécdota, ¿no? Pero parece como si tuviera cierto Tiene trasfondo Tiene más historia que más Espect 2 Y una mierda El tema es ¿Te cuenta una historia en una cinemática Al principio del juego Y después te pasan el juego sin saber nada más? No, no, no La historia está trabajada Para ser un juego de este tipo Está bastante trabajada Exactamente De hecho Dentro del juego Tú tienes una serie de flashbacks Que te sirven también un poco de tutorial Entre comillas Para aprender a jugar dentro del juego Y hay giros argumentales Bastante tochos Sorprendentes Está bien Es una historia bastante decente La verdad Primero te la ponen como una historia Entre comillas de venganza Pero después la trama se va Se va entrevesando Entrevesando Y la verdad es que es Digna de jugar Y bueno Una vez caídos en el planeta Pues Esta gente se da cuenta que Tiene que salir de ahí Porque si no va a morir Así que ¿Qué hace? Pues tienen que ir Tienen que pensar en la forma De salir de ese planeta Mientras Idean un plan para vengarse de Sarra Que también sobrevivió al accidente Por cierto Y eso es básicamente Lo que nos da Bulletstorm A nivel de De historia No sé David Si quieres añadir algo más Bueno Añadir únicamente Ishi Bueno Ishi El sushi de mierda Ishi es un coreano Y sushi de mierda Es el apelativo que le das a Rano Cállate sushi de mierda Solo le llama sushi de mierda No, no, no Una geisha También le llama geisha A geisha Qué cabrón Pero Ishi Tiene bastante jugo Porque Ishi en el accidente Cuando chocan contra los Luises Explota Parte de la nave Y la explosión le afecta Entonces le deja prácticamente muerto Le daña Parte del cerebro Y parte de De una pierna O de una extremidad Entonces después Para curarle Entre comillas Lo que hacen es Implantarle una serie De De extras bióticos Y eso hace que Que su cerebro Este continuamente luchando Entre su parte humana Y su parte Biónica Biónica Mecánica O informática Entonces Lucha contra una guía Por así decirlo Entonces tiene arrebatos de violencia Muy curiosos Y bastante simpáticos Con Gelson Eso iba a preguntar Es que En capturas En algunas capturas El ishi este Tenía la cara normal Y en otras La tenía arremendada malamente Eso es Cuando tiene Cuando tiene un accidente Pues lo arreglan de esa manera Y queda bastante feo Y queda bastante feo Y tiene una guía Que le está Más o menos controlando Y que lucha por dominar Le está comiendo por dentro Si no Se convierte en un asesino Prácticamente Exactamente Y bueno Eso en cuanto a la historia En cuanto a la jugabilidad ¿Querías decir algo? Sí, sí Que hay La chica esta Trisha Novak Esa ¿Te la encuentras en el En el planeta O va contigo en el escuadrón? Si quieres te contamos No, no, no Porque es que Está ya revelado un trailer Que vi No, te la encuentras más tarde Te la encuentras más tarde No pertenezas al escuadrón De Atecuf Eso parecía Bueno Pasamos ya a la jugabilidad Que bueno El lema lo dice todo Kill with skill Que viene siendo Mata con destreza Pese a ser un shooter En primera persona Cosa que el mercado de hoy Parece ser que no se ha enterado Que es un género Un pelín saturado Pues Los chicos de Epic Han sabido poner Un par de mejoras Un par de cosas Bastante originales Que a mi forma de verlo Pues están muy bien ¿Qué nos dan? Pues Premian nuestra forma de matar Según matemos Con distintas armas Pues Nos pueden dar premios Por ejemplo Podemos dar tiros en la cabeza Podemos dar tiros en la garganta Tiros en la entrepierna Según El estilo de El estilo de matar Que tengamos Nos van a dar X puntos Siempre se pueden encadenar Y No sé Es un sistema Muy interesante De hecho El juego Tiene una especie De Medidor de puntos El más bajo Es el azul Tú matas a un enemigo De una manera ordinaria Y te da Pues a lo mejor 10 puntos Color azul 10 o 25 10 lo que sí Amarillo Si es una muerte Más o menos estilosa Y rojo Si es una muerte En teoría Complicada De realizar Complicada o nueva Ojo Bueno sí Pero ojo A mi juicio Esto no está bien Equilibrado Porque por ejemplo Pinchar a un enemigo O sea Dar una patada Y tirarlo Contra una pared De pinchos Que la muerte Se llama pincho O algo por el estilo Ese ataque Que es relativamente fácil El juego siempre Lo identifica Como ataque rojo O sea Ataque que da Bastantes puntos Y lo cual no es cierto Porque es muy fácil De hacer Y muy fácil De repetir De hecho Entonces Y sin embargo Por ejemplo Cuando coges un enemigo Con el látigo eléctrico Lo coges Le das una patada Y después le revientas La cabeza Pues te da Simplemente Dos puntos azules Dos veinticincos Por así decirlo Lo cual A mi juicio Eso no está bien Equilibrado Porque es bastante Más sencillo Te dar una patada A un enemigo Y te dar una pared Que currarte una muerte Pues cogiéndolo Y después dispararlo En la cabeza En ese sentido El juego No es que falle Pero tiene un sentido De la proporción Un poco Errático Y bueno Evidentemente Los kill shots Cuando haces la primera vez El ataque Te dan muchos puntos Cuando los repites Ya no Ya se quedan La novedad La novedad es lo que te da los puntos Exactamente La novedad del movimiento Cuando haces un movimiento por primera vez Son muchos puntos Cuando los repites Ya tienen un valor mínimo Y ahí se queda De hecho Hoy jugando la demo online esta Para saber un poquillo más Del juego que íbamos a hablar Pues es una especie De pantalla Que puedes subir tu marcador online Sí, es un flashback Se llama flashback Eso es Y yo lo que La pasé una vez Para ver cómo era el juego Y después la repetí un par de veces Y a la tercera Que es cuando saqué Mi mayor puntuación Lo único que hice Por el mapeado Primero fue Venían los enemigos de frente Los cogía con el rayo Los atraía a mí Les daba la patada Y a las paredes con pinchos Porque eso sí Paredes con pinchos Paredes con zonas De donde los puedes electrocutar Y en fin Puedes Ahí a dar por culo Y eso da muchos puntos Y es que además el juego Cuando das una patada a un enemigo Y hay cerca una pared El juego es como si Diriges el enemigo a esa pared Bueno, bueno Eso no es tanto Te tienes que dirigir tú también Hombre, ya bien No se ha jodido Si das una patada al cielo Pues no Pero Si Digamos que la pared está En tu rango de visión El enemigo va a ir Teledirigido a él Bueno, eso también depende Del escenario Ojo, eh Cactus Plantas carnívoras Pinchos Eh De Esto de hierro No sé cómo se llama Las vigas Vigas Para Para trinchar a los enemigos Hay elementos de sobra Vamos Y si no hay nada de eso Los tiráis al vacío Y también cuenta como Un vértigo Un vértigo Bueno, ya hemos hablado un poco Del sistema de puntos Dime, Víctor Una cosa Con respecto al sistema de puntos Eh Bueno, recordaréis que había Siempre ha habido juegos con Premio de puntos Por matar, ¿no? Recordemos uno que Bueno, no era muy bueno ¿No? Era el The Club No sé si os acordáis The Club Dios santo Pero lo que quiero decir es que ¿Cómo va en este aspecto? Hay muy Bueno, imagino que lo he explicado Esto de ahora Pero hay multiplicadores Hay esas historias Sí, sí, sí Por supuesto Además hay mucha variedad Pero multiplicadores por tiempo O por pericia Por pericia Y cantidad Sobre todo por cantidad Y bueno Zoe, no sé si lo vas a comentar Pero el tema de los puntos No es un tema Que haya que dejar al azar Ya, ya, exactamente Hay que conseguir puntos Por necesidad Ya, ya lo voy a comentar ahora En cuanto explique un poco El tema de las armas Me gustaría decir que Pues dentro del juego Quitando el látigo Que lo voy a explicar dentro de un momento Pues tenemos siete armas Tenemos la carabina pacificadora Que es con la que empezamos Que es un rifle normal Un rifle normal, nada Es un remake del arma de Gears of War Bueno, sí Pero ese ataque secundario Es brutal Es muy tocho Después tenemos el gritón Que es una pistola El lanzacadenas Que digamos que son Dos granadas Atadas por unos extremos Con una cadena Después tenemos El machacabuesos Que es una escopeta De cuatro cañones Cuatro Cuatro a la vez Por cierto Vaya mierda de arma Pero ahí dices cuatro cañones Y dices Hostia, una escopeta Cuatro cañones Eso es lo puto mejor del mundo Y no Es que debería hacerlo Tú no usaste bien Sí, sí Sí que la usé Y yo me pegué Al culo de los enemigos Para pegarles un tiro Y salieron despedidos Y después se lo vieron a levantar Tenían que estar No muertos Sino desintegrados Hay que saber usarla bien Pero bueno Ya la se va a usar mejor que tú Bueno, te mando paquete Yo estoy hablando otra cosa No de la escopeta A ver Bueno, después tenemos Un homenaje micaniesco Que es el cazacabezas Que es el rifle de francotirador Con este rifle pues Podemos dirigir nuestra bala Homenaje micaniesco A Singularity Si mal no recuerdo Y Singularity Y Clay Barker Jericho Jericho De este rifle Porque los enemigos Siempre ven la bala llegar Cualquier enemigo Da igual Y siempre se echan para un lado O para otro Da igual La rutina es siempre la misma Siempre Pensar lo mejor de todo Que hay un killshot Que se llama farol Y es que tú Apuntas a un tío Porque el rifle este Solo funciona Si ve objetivos Entonces marca objetivos Los marca con rojo Cuando puedes disparar Entonces disparas Pero si matas Otra persona distinta A la inicial Es un killshot de farol Y además el tío El que le das Y esquiva ni nada Porque no se la espera Exacto Yo me hice Y dije Que grande Bueno Después tenemos El rebotador Que son Una especie de Lanzabombas Que van botando por ahí Y tú las detonas Cuando quieras Y El penetrador Este arma Es el puto mejor arma Del juego Imaginaos pues Coger a Bioshock Y al taladro Del Del Big Daddy El lanzastacas Del Pain Killer Por eso lo metieron Pues Pues eso mismo O sea Cogéis ese arma Y ese arma es Dios Porque se supone Que tiene un uso industrial Y tú lanzas taladros Contra tus enemigos Tus enemigos Tienen un taladro Del tamaño de tu brazo Y te los lanza A fuego Además Bueno Cada una de estas armas Tienen ataques secundarios Que Dado el momento Te lo dejan desbloquear Después de Todo esto Pues Tenemos el látigo Al principio del juego Después de un par de fases Esto es un spoiler pequeñito Porque realmente La primera fase del juego Tú vas a por Recibes una señal de radio Del escuadrón Final Echo Que es el que ha sustituido Al Dedeco Y Vas allí Y parece ser que no hay nadie Solo hay muertos Y consigues El látigo biónico El látigo eléctrico Que tú lo consigues Y con eso Y con eso Puedes acceder Al sistema de puntos Para matar Y al sistema De las cápsulas Que es realmente Cuando empieza el juego Exactamente Dime Oscar Hablando del látigo Apuntar que Cuando me acabé la demo Ponía que Al acabarla Que desbloqueabas Unes skins nuevos Y uno de ellas Era un skin Para el látigo Por tanto Los que quieran Comprar el juego Que bajen la demo Y tienen skins gratis Si bueno La edición coleccionista También bueno Edición coleccionista Edición especialita También te trae Mejoras para el látigo Mejoras estéticas Se supone Bueno estéticas Realmente el resultado Viene a ser el mismo Y bueno Me gustaría hablar del látigo Que bueno Simplemente nosotros Con el gatillo izquierdo Lanzamos nuestro látigo Y podemos Atraer a un enemigo Hacia nosotros Se va a quedar Medio suspendido en el aire Y podremos hacerle ahí En ese momento De todo Todo lo que Pase por la cabeza Darle patadas Dispararle en la boca En los huevos En el pecho Da igual Lo que queráis Sacáis cualquier arma Porque os va a dar tiempo Podéis hacer lo que queráis Y de hecho Si disparáis en los huevos En el culo Da más puntos No es una forma de hablar Hay que hacerlo Una cosa Me comentan como crítica Que si le disparas A un enemigo En una uña Ya lo matas Ya lo ¿Quién dicho eso? Arpiman Arpiman seguro Bueno Uy Ya ha dicho Hombre yo nunca he apuntado De una uña Yo apunto siempre a la cabeza A las cojones Pero bueno Lo he dicho Arpiman Si quieres lo probamos Y si lo comentamos En el próximo programa De hecho hay animaciones Especiales Si apuntas a las pelotas Y se las revientas Exactamente Y son bastante Son bastante cojonudas Y después Si lo rematas Cuando se está Doliendo De hecho Le pegas un tiro En las pelotas Se cae de rodillas Sujetándose sus partes Sus no partes Y le das una patada Por ejemplo Rematándolo ¿Sabes cómo se llama Ese golpe? Se llama piedad El mejor El mejor Killshot Es el de antídoto Cuando un enemigo Se enemiga Es que ya Ya no coordino Un enemigo Se envenena Porque bueno En el juego Hay una especie De plantas Que al disparar Suelta Unas esporas Muy nocivas Te hacen alucinar Que enferman a los enemigos Entonces la única forma De curarlos Es matarlos Entonces cuando están infectados Y les revientas la cabeza Es un antídoto Seguro que lo ibas a comentar Pero bueno De hecho Por el juego Hay botellas Botellas con alcohol Si exactamente Si tú te la tomas una Te da Te da Sí Te da 50 puntos Por tomártela Pero A mayores Si te pones a hacer combos Con Claro Después de beber todo borracho Pues eso aumenta Muy en tu puntuación Porque apuntas mucho peor Evidentemente De hecho ves doble Ves a los Pero ojo Las botellas puedes O beberlas O destruirlas Exactamente Cuando estás borracho A la hora de Por ejemplo Pegar un tiro O cualquier cosa Pues es bastante jodido Pero cuando lo haces Pues por ejemplo Le has dado en la cabeza a alguien Se lo has reventado Pone disparo en la cabeza Y debajo Borracho O sea te cuenta A la hora de darte puntos Y además te da muchos puntos Son 100 puntos O sea ojo Que dentro del juego El rango son 10, 25, 50 y 100 El tope es 100 Y borracho te da 100 También hay que decir Que las botellas Escasean dentro del juego De hecho es uno de los Un logro barra objetivo Creo que hay 20 Hay 20 si Pero es eso O sea dentro Lo conseguiste Por cierto No conseguí la mochada de ella Yo sí Puto Bueno Solo quería matizarlo Vale está bien Digamos que Estaba hablando antes De las cápsulas Pues las cápsulas Las vamos a ver repartidas Por todo el juego Que son las cápsulas De la confederación Nosotros Si apuntamos Con nuestro látigo Hacia ellas Pues podemos acceder Al menú De nuestras armas Para comprar munición Mejorarlas Y ver Cuáles son Los killing shots Que podemos hacer Con cada arma O cuáles nos dan más puntos Cuáles nos quedan por descubrir Está muy bien ¿Querías decir algo David? No Vale Es que te veo con unos ojos De Dios No, no, no No, no No, no Estoy atento Estoy atento Bueno Después hablar de las mejoras De las armas Pues por ejemplo La carabina pacificadora Nosotros apretamos el R2 O el LT Pues se carga Y el arma empieza A salir de revoluciones Y resulta que Si nosotros pegamos un tiro A alguien con eso Le dispara automáticamente Por ejemplo Solo en este arma 50 balas de golpe ¡Pum! Y lo descuartiza O sea Lo consume Lo consume Solo queda el esqueleto Joder Y de hecho El sistema de mejora Es bastante complejo O sea Puedes aumentar el cargador De la arma La capacidad Y después también puedes aumentar O sea Comprar la mejora Exactamente Digamos El ataque secundario Y después aumentar La capacidad del ataque secundario Exactamente Imaginaos que Pues tenéis 400 balas De cargador De la pacificadora Pues podéis aumentar Esa Esa Esos cargadores Hasta 600 balas Incluso hay mejoras Para el ataque secundario Por ejemplo En la arma que dices tú El disparo cargado Si lo mejoras Puedes matar varios enemigos a la vez Exactamente Además por ejemplo Puedes tener X cargas Al principio Al principio Cuando lo desbloqueas Te dan 3 Puedes desbloquearlo Estas dos veces más Para tener 9 disparos cargados Con cada arma Yo fui la única arma Que mejoré al máximo Esa Después las otras Yo usaba esa El rifle Con tirador Y el lanzatorpedos Esa gigante El penetrador El penetrador Pues yo las usé todas La verdad Yo me lo pasé muy bien Yo me lo pasé genial Matando con todas De hecho Con el lanzacadenas De esto de Le lanzas una cadena A alguien en el cuello Y le pasan 3 por detrás Boom Y cuando matas Por ejemplo A varias a la vez Según Según cuantos haya Pues te pone orgía Por 4 Por 5 Por cuantos enemigos haya Y no sé El sistema Da unas posibilidades La verdad es que es muy variado Y muy divertido A la hora de Es que Bulletstorm Triunfa En algo tan simple Como matar en un videojuego Porque En un videojuego Siempre se mata Tú cuando eres Mario Y le saltas encima Una seta La estás matando Coño La gente lo ve Lo ve como detalle Pero estás matando Estás sacando Con la vida Cuando Mario se cae Por un desfiladero También está muerto Eso que parece tan Común en los videojuegos Bulletstorm Le da Le da un toque gracioso Un toque distinto Gracioso Variado Y además Es que Claro depende de la persona Pero es que a mí no me aburre Dispararle a un tío en la cabeza Y que sea tragante Porque le doy una garganta O reventarle la cabeza Porque está tan bien hecho Y hay tanta sangre Que no te cansas de verlo No te cansas de verlo O sea Los enemigos No es que sean tontos Pero es que tú eres Muy superior a ellos Exactamente Te diviertes muchísimo Con este juego Es para descargar De la línea Una muy buena Es el secundario Del látigo Es cojonuda Mantienes el botón Y si hay un grupito Pues hace como Una onda expansiva Lo sube al aire Hoy me pasó una cojonuda Estaba matando a uno Y se me acabó el tiempo Cayeron todos Pero cayeron unos cuatro En paredes de pincho Muñeco voodoo Cuando pinchas a alguien En una pared El king shot Se llama muñeco voodoo Lo cual es cojonudo Verlos caer a todos En los pinchos Y que te salieran Todos los números En rojo En rojo Se caen Y que solo tienes que rematarlos Solo puedes dejar que se levanten Y ese kill shot De zancadillas Es la leche O bueno Por ejemplo Lo que decía Oscar Pues cuando lanzas Los enemigos hacia arriba Pues si matas a uno De nadie Es tiro al plato Son cosas que Joder La verdad Es que solo con leerlas Ya te hace Imagínate Hacerlo estando borracho Ya es la hostia Ya es la hostia O sea Es que es eso Te da una facultad De combinar Todo lo que tú quieras Mientras tengas oportunidad De ello Es que además Hay una cantidad De kill shots O sea Yo creo que Hice en total 70% de ellos En total Si mal no recuerdo Creo que hay 139 O por ahí O un poco más incluso Pero vamos Esos repartidos Entre los especiales En plan Pues derriba Un helicóptero Mediante una explosión Ajena Después cada arma Tiene los suyos Y pues Las armas cargadas También Tiene Tiene kill shot Por ejemplo Tienen 4 o 5 Que son exclusivos Del kill shot Y no sé La verdad es que 130 y pico Pues te da variedad De situaciones Para hacerlo Y bueno Dentro del juego A la hora Digamos De no matar Y de un poco así De explorar Entre comillas Pues tenemos 3 opciones Que nos da Para sacar un logro Así Pues tenemos que encontrar Robots de noticias Tenemos que encontrar Enjambres de insectos eléctricos Y tenemos que encontrar Las botellas Encontrar barra destruir Si Encontrar barra destruir Que bueno Digamos que Nos dan puntos Si los destruimos Y nos pone un contador Por ejemplo Creo que son 28 robots De noticias Y son 21 O 24 Enjambres De insectos Es que yo Las moscas las veía Y decía Coño moscas No no Las hay que matar Tío Son moscas Son moscas eléctricas Que se quedan Unciérnagas No no Y además Te dan un kill shot Si metes a un enemigo Ahí dentro Yo aún no lo conseguí Tío Joder Pues tendría que Habrá que inventarlo Pero vamos Los escenarios Son bastante Pasilleros Bastante pasilleros Por así decirlo No creo que sea tan difícil Encontrarlos No te creas Hay zonas más amplias Con algún recoveco Pero Es que claro Hay las típicas zonas marginales Que un jugador Que no esté Digamos atento Va a pasar De largo Exactamente O sea Si eres un tío observador Te vas a meter Por cualquier sitio Aunque sea Absurdo Y vas a encontrar Algo interesante O sea Y ahí los escenarios Pues Pasilleros No tanto Es un juego Que las estancias Suelen ser bastante amplias Es pasillero Yo creo que Quizás al final Ya se vuelve más pasillero Me gustaría hacer Un matiz un poco En cuanto a eso Porque yo creo que El mapa está un poco Desaprovechado Porque tú Puedes ver un mapa muy grande Puedes ir por sitios Pero esos sitios A lo mejor Están totalmente vacíos De vez en cuando Te encuentras Alguna caja de munición Que te dan puntos Para canjear Y munición Pero realmente A la hora de No sé Servir de algo Pues simplemente Para estar ahí Porque por ejemplo Hay zonas que Tú la ves Y dices Bueno pues puedo ir por ahí Porque hay un camino Pues no te deja Yo creo que Han mal aprovechado eso Podrías ir por un sitio O por otro Como hacen con Gears Es lineal sí Pero te dan opciones a escoger Esto no es un Elder Scrolls Skyrim Por supuesto O sea Este juego es de matar Ya 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 por supuesto Es más lineal Que un Call of Duty incluso Sí 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 Es decir Ya 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 Pero es que Su intención es esa O sea Pule Testo Es un shooter clásico Actualizado Pero clásico clásico O sea Aquí la exploración Es anecdótica Aunque el extraño Sea muy grande Da igual Es anecdótica Pero a mi forma de verlo Podrían haberlo aprovechado Un poquito más ¿Pero para qué? Pues hombre Para encontrarte más enemigos O que tengan No sé alternativas ¿Pero para qué? Eso no sería Ninguna alternativa Sería hacer lo mismo de siempre Ya pero En vez de poner 24 objetos Para encontrar Poner 64 Ala Bueno Ala Sin pasarse Porque el juego tampoco Poner más Bueno después Hay una serie de Digamos Quick time events Dentro del juego Que pues Nos mandan mucho Darle al LB O al L1 En determinados momentos Según la rapidez Que tengamos En apretarlo Y mantenerlo Nos van a dar Entre 0 Y 500 puntos Que es curioso eso El juego Utiliza mucho Por ejemplo Esta técnica Que se ha consolidado Con Uncharted 2 Estos scripts Dinámicos Donde tú Sigues controlando A tu personaje Y tienes que convivir Con esa situación Bulletstorm utiliza eso O sea Situaciones límite En las cuales tú Tienes que relacionar O sea Está pasando algo brutal Y tú tienes que relacionar Tú controlas a tu personaje Y tienes que relacionar En un tiempo límite O sea que Dentro de su linealidad Sorprende al jugador Con ciertos Con ciertos recursos Lo cual está muy bien Está muy bien Muy bien pensado Sí, sí Porque por ejemplo Se cae un edificio Hostia Dices Coño Tienes que darle al L1 Para por ejemplo Mirar al edificio Que se está cayendo Pero ya no hablo de eso Ya hablo de momentos En los cuales Tu vida corre peligro Ah bueno Sí Eso ya son otros Otro tema Otro tema Lo que dices tú Es que aquí te dan puntos Por todo Por todo Por todo No te dan puntos Por andar Porque no sería lógico Pero sí es cierto Que dice Zoey Hay momentos en los cuales Pues el juego te dice Pulsa tal Porque está pasando algo Y tu personaje Tiene que mirar Entonces si lo mira De una manera Más o menos atenta O desde el principio Te dan puntos Te dan puntos Por mirar algo Exactamente Lo cual Podemos buscarle la lógica No la tiene Pero te dan puntos Y ya está Miras con estilo Es como Es una mirada Tipo Zulander Sí Bueno me gusta Mirada Malnum Me gustaría ahora Diferenciar un poco Los tipos de enemigos Que hay dentro del juego Digamos que hay Humanos normales Entre comillas Que son los Skulls Tenemos Una cepa Medio mutante Que son los Krip Sí Y tenemos los mutantes De todo Que se llaman Burnouts O sea Hay humanos Humanos medio mutantes Y mutantes Spoiler Exactamente Sí Bueno no es un spoiler No es un spoiler Para nada Y los Burnouts Bueno Cuéntalo tú Zulander por favor Digamos que Pues cada uno Pues quitando los Burnouts Los otros dos Pues cada uno sabe Como son sus puntos débiles Pero los Burnouts Digamos que son Son negros Son totalmente negros Salvo Son oscuros Son oscuros Como Gaspar Y claro Resulta que tienen Solo unos sarpullidos Rojos Y solo puedes apuntarles a eso Porque si no Se siguen levantando Y levantando Pero la gracia está Es que al principio Te salen con un montón De sarpullidos O sea Da igual a donde dispare Siempre vas a matarlos Coño Tienes sarpullidos por todas partes Aunque estés borracho Vas a darles igual Pero a medida que avanzas Te salen Burnouts Con un único sarpullido Y a lo mejor en las pelotas O algo así O sea Es ahí donde ya La cosa se complica Porque ya te vienen Cinco A tropel Y solo tienen un sarpullido Pues en unas pelotas En un brazo En la cabeza Y ahí ya la cosa Y dices Porque no vale Tienes que dispárele Justo en el punto Si no No pasa nada Exactamente Como anécdota Me gustaría decir Que en una parte del juego Tenemos que ser segilosos Para que no nos descubran Y nuestro personaje Que es muy vasto Él Da una patada Una chapa Para poder pasar Y resulta que con esa chapa Empieza a agrietarse el suelo Se agrieta La fachada De un edificio Y se cae entero Mira En ese momento Me estuve descojonando Tuve que pasar el juego Porque además La tipa te dice Tu gilipollez No tiene límites Son cosas que No sé El juego está cargado El sentido del humor Es brutal Es muy ácido Muy negro Es muy vasto A mí me encanta Si no te se lo asarran ¿No David? Puedes pensar Que este juego Recurre al barbarismo Para hacer reír Y es cierto Pero es que son Pero funciona Son puteos Que yo le diría A un colega O sea Son la leche Son la leche Y bueno Yo creo que En aspectos jugables Pues ya está Se está partiendo el culo Hay un momento Yo tengo que decirlo Cuando llegas a Luises Con Con Grayson Pues Ves todos los cadáveres Que provocó El choque Con el planeta El U6 Fue la nave Que destruyó Su nave Al principio Entonces Sarrano Se comunica con Grayson Le dice Oye Grayson Eres un asesino Has matado un montón De gente inocente Eres un cabrón Entonces Sigues avanzando Por el Ulises Y Sarrano Está continuamente Puteándote Pero continuamente Uno atrás de otra Pa 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 Entonces de repente Te dice Grayson Te veo un poco Un poco ido ¿Qué pasa? Estás pensando En el montón de gente Que has matado Lo siento mucho De verdad No sé Cosas por el estilo Que tú escuchas Y te hacen reír Indevitablemente Son puteos grandiosos Grandiosos Bueno Visto esto Yo creo que En cuanto al apartado jugable Pues Tiene una palabra Que es divertidísimo O sea Si has jugado alguna vez Algún shooter Pues este Te va a gustar Porque el humor Como decimos Es Es bruto Es un humor bruto Es un humor tosco Es un humor Es un humor oscuro Oscuro Y bueno Dicho esto Ya pasamos al apartado Dime Habría que comentar Los modos online Bueno Los modos online Yo personalmente No los he tocado Porque francamente No me ha dado tiempo Pero eso os lo puedo explicar David Bueno En modos online La verdad es que Es el cantalón de aquí Es este juego Y no tiene sentido Porque sabiendo como es Lo tenían a huevo Para hacerlo Por lo menos para hacerlo Lo mínimo posible Para contentar a la gente No hay modos competitivos No hay De ad match Lo que podíamos entender En sentido clásico De la palabra No lo hay Solo hay un modo Anarquía Que es un modo Vamos a decirlo Un modo horda Del Gears Donde tienes que resistir Las oleadas Y donde tienes que procurar Conseguir puntuaciones Junto a otros jugadores Pues combinando Pues Todos los recursos Que te da el juego Es decir Hacer kill shots Pero en equipo ¿Vale? Solo hay eso Luego hay el modo Flashback Que el modo Flashback Son pequeños fragmentos De niveles sueltos Donde el objetivo es Conseguir puntuaciones Cada vez mayores Hay un ranking online Y por lo tanto Puedes equiparar Tu puntuación Conseguida en el nivel X Con la de otro jugador Simplemente eso Dos puntos a criticar El hecho de que no haya Un modo competitivo En sentido estricto O sea Lo tenían a huevo Para hacerlo Y para hacerlo Y para hacer toda la gama De esos modos Que ya conocemos Clásicos De ad match O captura de banderas O lo que sea Y sobre todo La falta de un modo cooperativo En la campaña principal Porque durante Casi todo el juego Durante un 95% Del juego Siempre vamos acompañados Por alguien O por alguien O por dos personajes O sea Por uno o por dos O sea Que lo tenían a huevo Para hacer algo grandioso O sea Creo que esto es lo que separa Bulletstorm De lo limpo De los grandes juegos O sea Y mira que lo tenían a huevo O sea Era lógico que incluyesen Estos modos Pero no lo han hecho Yo no sé si están esperando Una segunda parte O es que sencillamente Pues no lo vienen Necesario Para mí es un error Garrafal La verdad Bueno Después de la punta online Vamos a pasar a los gráficos Que joder Yo no sé en PC David Pero en consola Desde luego Madre santa Es una maravilla Pues en consola La verdad Flaquea bastante O sea Los escenarios Están muy bien Son muy coloridos Pero cuando te acercas Algunas texturas Tío Bueno Pero es que eso ya ¿Qué textura no se resiente Cuando te pegas a ella? Las de crisis No se ha jodido Pero por ejemplo La sangre La sangre Cuando aparece en el suelo Por ejemplo Yo estaba saltando Una valla Y de repente No Un bloque de mur Un bloque de hormigón Lo salto Me doy la vuelta Y veo sangre Pero no era sangre Eran píxeles Eran jodidos píxeles Bueno Sí Pero eso suele ocurrir En varios juegos Que utilizan El Unreal Engine Sí Pasa eso De hecho Cuando cargan Los vídeos Pues carga primero El modelo Y después se van Definiendo las texturas Sí o sea No acuerdo de cómo se llama Pero hay un filtro Que lo que hace Es un filtro muy básico En cualquier motor gráfico actual Que suaviza las texturas Para que no se vean pixeladas Y a veces Pues ese filtro No aparece En algunas texturas concretas ¿Os acordáis del caso Del Big Data De Bioshock de Play 3? Es el mismo ejemplo Y sí Yo también lo vi en PC Lo vi también El efecto de la pixelación Ahora bien A nivel gráfico La versión de PC Es apabullante Porque en consola El frame rate De Play 3 El frame rate La verdad es que En la parte final del juego Os lo juro por Dios Que a mí me iba Fácil a 5 FPS En algún momento Pero de esto De 20 segundos Disparando A 10 FPS O sea Un bullet time de serie Un bullet time no tío Un teleport de serie O sea Era una jodida locura Y bueno En cuanto Eso Lo que más Creo que el protagonismo De este juego También se lo lleva El entorno Porque nos ayuda muchísimo El diseño artístico Y además Dentro del juego En el modo jugable En sí Pues nos ayuda mucho A conseguir los puntos De hecho Sin el escenario Nos faltaría Como poco la mitad El escenario es Otro asesino más Exactamente Es nuestro cómplice Por así decirlo Y bueno En cuanto al sonido He de decir Que no he podido conseguir Esta noche La banda sonora Pero estamos tirando Youtube Para lo que podemos Pero bueno La música pues Acompaña todo el rato Con el juego Por ejemplo Hay momentos Que tenemos Contrarreloj Y la verdad es que La música nos pone Los pelos de punta Porque es en plan ¡Corre! ¡Corre! No es bastante épica Hay algunas melodías Bastante épicas El tema principal Es muy bueno A mi me ha gustado De hecho es con el que Hemos arrancado este análisis Y bueno Vamos ya con las conclusiones Espera Dime Yo quería decir algo Algo sobre las versiones De consola La de Play 3 Que es la que he jugado Es que la resolución A día de hoy Se nota muchísimo Sí Tú pasas de Ya solo por resolución Todas las chuminadas Todas las demás chuminadas Dejémoslas aparte Tú pones el juego en PC Y mola Lo pones en consola Y el primer minuto Estás llorando Después te acostumbras Y juegas Y no pasa nada Pero la primera impresión Es Joder macho Que es que esto es una puta mierda Pero los 360 En ese sentido Está más cuidado Mejor Es que la resolución Se nota muchísimo A día de hoy Y bueno Como conclusiones Podemos decir Que nos ha gustado Pues El sistema de juego en sí El sistema de Killshots Es una bomba Yo espero que hagan Una segunda parte Y mientras tanto Seguiré rejugando este juego Porque en ese sentido Me ha gustado muchísimo Y algo que no nos ha gustado Pues quizás El framerate Y la resolución Dentro de las consolas Y Echamos en falta También un modo online Digamos jugoso A la altura de un shooter Hicimos un shooter de esta calidad Por Dios Exactamente Tenía que tener elementos Para aprovecharlo Pero es que me parece Tan absurdo Que no lo hayan hecho Exactamente Es una pena Que hayan desaprovechado Ese factor Pero bueno Como conclusión general Pues Bullstorm Es un muy buen juego Si eres fan de los shooters Del gore De la sangre Del humor negro Pues te lo vas a pasar Genial con este juego Genial Eso sí No lo mires tanto Por el lado del online Porque a lo mejor No te vas a satisfacer tanto Pero el modo historia Pues es muy bueno Bueno Dices no lo mires tanto Del modo online Yo el modo este flashback Lo veo bastante viciante Primero porque son fases cortas Supuestamente cortas Y aparte Joder Te puedes medir la polla Con la gente que tienes Agregada a la consola Basta con ver Que fulanito Tiene tal puntuación Para tu picarte Y intentar superarla Yo creo que eso Está bastante bien Bueno vamos a finalizar ya No hay tiempo Lo que sí Bueno Me comentan Me comentan que en efecto Tenemos Una llamada telefónica Ahora muy buenas noches ¿Con quién hablamos? Arpiman Saludos Arpiman ¿Qué querías comentar? Pues que el Bullstorm Es una puta mierda Digo ¡Buuu! 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 ¡No sol! ¡No sol! Me hace gracia Su sinceridad A ver A mí no Un shooter Sin modo online Que te lo venden Porque la beta Es la polla Y luego el mismo día Que sale Atrasa la beta Dos meses Esa es una puta escoria ¿Cómo anda el juego De duración? Tengo yo la duda Ocho o diez horas Yo me lo pasé En una tarde Un poco lamentable Ocho horas o así Bueno ¿Algo que decir? No A ver Yo creo que Arpiman Se esperaba otra cosa No sé No sé ¿Qué te esperabas tú De Bullstorm? A ver Es que por ejemplo En el modo Este horda pestoso Puedes usar el látigo Con tres personas más Y que por eso No te pongan cooperativo Es acojonante Sí No, no Eso es un fallo garrafal Pero coño El juego En sí es divertido O sea Masacrar a los enemigos De esa manera A mí particularmente Me gusta A lo mejor soy un pervertido Algo así Bueno Lo eres Pero Sí Termina Termina No sé qué más decides Estoy nervioso No te preocupes Hombre Que no te mordemos Yo creo que te esperabas Una especie de Call of Duty Algo así Y te han jodido vivo No, al revés Es que a ver Tanto anuncio de mierda Tanto Duty Calls Y esas porquerías Para luego esta puta asquerosidad No mola ¿Te gustó más Duty Calls Que Bulletin Storm? Sí Boring Bueno Al fin Te tenemos que dejar ya Porque es que no llegamos al debate Muchas gracias por llamar Y por darnos tu sincera opinión Venga Hasta luego Hasta pronto Hasta luego Hasta luego